Oh, so seri que rico, papi Báilalo, me gozalo, ay me gozalo Que la rumba esta buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame morena que se soy salvaje Vete el licoraje y no te merraje Anda abajo dale, que nos vamos pa' la isla es para Salto que hago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana De a jugar que es puta gana Juga más buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica a repartir El rol y un fin morena tal Porque vinimos a pariciar y nos va a dormir 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 Vinimos a pariciar Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumbeta vuela y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves 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 loco Vamos dale morena, remolcame la arena Acabo que la volva con la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale morena, remolcame la arena Acabo que la volva con la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo me sumo Báilalo, dos, un titi sin rumbo Báilalo, salto con mi con los babos Y el gozo de a fuego a vacilar por el mundo Báilalo, ram, ram, ram Báilalo, bailemos hasta abajo, man Báilalo, ram, ram, ram Y gózalo, bailemos hasta abajo, man Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Oso City Is working the mix Now you know Se dice que se te ha visto con la cara y pagando Se dice que se te ha visto con la cara y pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Pobre diabla Llorando por un pobre diabo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te ofrezco este hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Y hasta te embarazo Pobre diabla Se dice que se te ha visto con la cara y pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Pobre diabla Llorando por un pobre diabo Que no te豆 Se dice que se te ha visto con la cara y pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Llorando por el amor 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 Eres una fantasma y es difícil Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejaste Pensando en amargo y cantando Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste Si llegaste al sitio donde juntos me vimos Parecía ser que todo estaba bien, pero luego eso Concesí un error que lo metí, no, no, no Si, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti Concesí un error que lo metí, no, no, no Si, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena, eres una fantasma y es difícil que te veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Pensando, estaba recordando, cuando te conocías, sentaste salir, me seguiste, si llegaste al sitio. Todos juntos te vimos, parecía ser que todo andaba bien, pero luego de eso, no sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti. No sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti. Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena, eres una fantasma y es difícil que te veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. El mar navegando a cegas, es como andar en el mar navegando a cegas, eres una fantasma y no veas. Oh, so city, I love when you mix, daddy Como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura, de mi amor se te olvidó, que nadie anda en su corazón Ahora me pida amor, y no tengo, en el tiempo que me pediste sin moler Me llame chocolate, ni cartas, ni flores, copiaste al sol, yo no lo mate, mucho tiempo gasté No lo utilizaste, solo me quería con un guate, dime lo que tú te crees Si tengo otra gata, es tu mente de interés, no te conces tanto estrés Solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, uno por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mis pies canela, enseguida vela, ella es la protagonista de mi novela No hay sin quererla, conmigo es que vuela, póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París, la miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, uno por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo, nadie te va a tocar como yo, nadie te va a tocar como yo Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca, o dime ya, que tu me das Quiero sentirte, pesarte mi lengua, pasarte y vas, a sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama, trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sex, le llaman para el propio fases Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, uno por Dios que esta noche serás mía Por eso, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi tu me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó, como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón, que le suyo Cante fresca, te guste y le peca, jugando peña pero que la giganteca Más duro entonces yo te vas duro, más sencillo como el uno por uno Te dije que yo tengo esta noche a casa en roda, tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la hora que están pidiendo esa mafoda, papi tírate ahora Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi tu me vuelves loca Hasta abajo, mamí doblan las rodillas, se acude el punto el culo y la tablilla, burilla cero que me dobla la varilla Que activado hasta botar la bolilla, que la diga que mi gente coge vuelo, hey, le gusta que lo besen por el cuello, hey Su peso sabe no es caramelo y si no vamos por el cuelo, yo lo atropello Te dije que yo tengo el caldo, piensa que hacer hola, tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la hora que están pidiendo esa mafoda, hey, papi tírate ahora Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi tu me vuelves loca Mami no me dejes sola, papi no me dejes sola, papi no me dejes sola, que tu estas cuando yo que asoto, papi yo me vuelves loca Yandel, papi, el realista, sabes quienes son los que hacen la pauta a esta música, papi no te vayas muy lejos Come on, man, Dottie No cerrate DJ y un bifido Pa' todas las mamis en el califino ¡Suscríbete al canal! If you made it to end the video, thank you all so much for tuning in to my old school reggaetone mix. If you like this video, please give this video a big thumbs up and join the family. Hit that subscribe button. Look at the Dubai sunset. We are in the land of sand. If you're not already beautiful people, make sure you follow me on Instagram right now at OssoCity at O-S-O-C-I-T-Y. I answer on my comments, my DMs. It's a great way for us to talk and communicate and I want to get to know each and every one of your beautiful faces. So make sure you follow OssoCity on Instagram right now. Make sure to make videos of you listening to my mix and tag me on Instagram. Oh my gosh, when I see those videos, it just makes my day. So thank you to everybody who makes videos on Instagram and tags me if you listening to my mix. I love you all so much. Also, beautiful people have so much amazing original music coming out on my Spotify. So make sure you follow OssoCity on Spotify right now at OssoCity. And while you're on Spotify, make sure to like the OssoCity playlist because I'm going to be updating it with the best music from around the world. Shout out to everybody all over the world listening to the OssoCity mixers. I love you guys all so much. Your messages, your DMs, your comments, I read them all and it just warms my heart. Thank you so much for all your love. I do this for you. It's because of you. I'm in the Dubai Desert, baby. Wherever you are in the world, I hope you and your family are being safe. OssoCity is going to be here every week bringing those good vibes for you. I'm going to see you next week. Deuces! Dibet's Es que me vuelves loco cuando tú te pegas pa' mí. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelve...